¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super super felices porque el día de hoy vamos a grabar en Rewind y ya estamos abajo del edificio donde vamos a grabar, me parece que vamos a grabar hasta arriba en el último piso. Estamos aquí en Los Ángeles, Polinesios, nos venimos hasta acá solo para grabar. Ah, si no, no les hemos dicho que en Rewind estoy aquí. De verdad no sabíamos que íbamos a hacer. Nos dijeron que íbamos a hacer la de The Flour is Lava, una de las cosas… ¡The Flour is Lava, Rafa! Y Polinesios, vean quién está aquí. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo estás? ¡Ah, muy bien! ¿Cómo estábamos? Ya por fin llegamos. Bienvenidos a todos. Gracias. Listo, bueno, pues ya llegamos hasta este momento del Rewind donde van a maquillar a Lashley. Me van a poner bonita. Sí. Encontré esta que me encantó porque las mangas eran como metálicas, bueno, son metálicas. Aquí está toda la ropa que podemos usar y en esta parte encontré esta bella chamarra. Y dije, la necesito, esta tiene que ser mía porque además combina perfectamente con mis tenis. ¡Uy, Karen! Ya casi estoy lista, ya quiero ir a ver qué hay como de ropa para escoger. Lesslie, ¿qué es esto? Me van a probar 3 vestidos. Vean los vestidores que hay aquí, están super padres, es esta casita de campaña que es alta. Ciérrale Lesslie, a ver, yo te cierro. Ahí está, cámbiate. No te voy a escoger mi ropa, no tengo idea. Están muchas opciones para esto. Pero no sé. Este es el primero. Me siento como toda ochentera. Sí, sí te ves muy ochentera con eso. Ok, aquí tenemos la segunda opción de Lesslie. ¿A ti me gusta más, Rafa? Ay, no sé. Este me gusta más, creo. ¿Te gusta más este? Sí, no sé, creo que sí. El otro está más llamativo, pero te ve rara. Polinesios, ya subimos a la parte de arriba del edificio que es donde vamos a estar grabando, ¿verdad Lesslie? El de Rafa, vean, de verdad, vean esta hermosa vista que hay aquí, está impresionante. Yo tengo mucho miedo porque vamos a grabar piso es lava y estamos con la terraza, entonces tengo miedo porque no me van a hacer saltar, soy muy torpe, traemos tacones. Karen va a decir de piso es lava y se va a aventar. Yo también traigo tacones. Adivinen con quién vamos a grabar, no sé si ustedes conozcan, les vamos a presentar a Joy. ¡Hola, Polinesios! Dice que no habla nada de español, pero bueno, lo está intentando. Hola, me amo, Joy. Bueno, pues vamos a estar aquí, hace mucho, mucho sol. Acabamos de conocer a unos bailarines son de París. Ya hemos terminado con esta parte de la pista de baile que era aquí justo, vean. Es momento de subir. Pero ¿verdad, Polinesios? Está super increíble tener un jardín, logo de Rewind, vean y color verde. Está super padre. Y otra cosa que les queremos enseñar, Polinesios, el DJ toca con spinner. Espera que estemos así y con el spinner. No, bueno, Lesslie ya va a poner la música aquí para la fiesta. Para la música para todos. Llegó el momento de comer delicioso. Un poquito de todo verde, delicioso y de verdad tiene mucha, mucha amarilla. Ya vamos a la segunda parte. ¡Pues vámonos! Esto es una fuente de slime. ¡Vean esto! ¡Qué textura de slime! ¡Muy bien! Ahí están intentando Karen y Lesslie hacer backpacking. Lo hace super rápido. O sea, yo así riéndome, moviendo todo y él hace como... Por eso ya nos están acomodando con backpacking porque vamos a bailar su paso a ver si nos sale. ¿Quieres que te salga? No me sale. Ya me puse mucha presión porque no me sale. Es para acá. Mejor dile que te enseñe. Lo que pasa es que cuando lo estoy haciendo lento, me sale, pero me hago rápido y ya no puedo. A ver otra vez. Ahí va, ahí está, pero después... Rápido, 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 ¡ahí! Acabamos de detener la producción porque... Se cayó esto. ¿What? Uno de los botones de rewind. Se cayó. ¡Pum! Sonó super duro. A ellos lo van a levantar a penar. Polinesios, ya fue nuestra parte del baile. No sabemos qué tal nos había salido. ¿Cómo le salió? No sé. Yo me acuerdo que el pasito era así de Facebook. Polinesios, ahorita vamos a hacer unas escenas super épicas con drone así. Todos bailando. O sea, yo no sé dónde está el piso es lava. O sea, no sé en qué momento. Todavía falta, todavía falta. No, no se ha acabado el día. Ya se va a acabar el día. Claro que no. Karen, la vida es joven aquí en los ángeles. Voy a mover. Debería de servir a mi pasito. Así como el niño que está atrás de Tizzi. Nos pusieron en esta parte porque vamos a hacer la escena del drone y vean lo que se va a ver desde el cielo. Y en ese momento se pone todo... No, se cae como hace rato y se aplasta. Ya nos están organizando porque vamos a ir hacia el centro, allá. ¿Listas? Sí, ya tenemos a nuestro team. Llegaron una jirafa al set de grabación. O sea, teníamos estas que están aquí atrás, pero no, llegó esta. Es de un video que dicen que hay una jirafa de aquí de Estados Unidos. Guau, ya activaron el slime. Que nació en un zoológico. Ah, es lava. Es slime y es lava porque el slime fue tendencia este año y de flor es lava. Todo tiene sentido, ahora todo conecta y es lógico. Polinesios, ya terminamos el día de hoy de Rewind. Mira, para que la vean de frente porque la habían visto de frente. Ahí está. Ahora tocan las fotos de Rewind, que es aquí. Tengo que pisar estos para quitar como toda la suciedad de los zapatos. ¿Te van a meter a la cárcel o qué onda? Pues no sé. Vean esto. ¡Ecole! Lesslie, necesito ayuda para levantarse. No puede levantarse sola. Claro, quiero que vean. Me lastimé aquí. En la posición que tienes que estar, dolió, pero no importa, soy una guerrera. Va, Karen. Ay, no, duele mucho. Esta foto no es la posición que hicieron esas modelos japonesas o chinas, no sé de dónde sean. Pero miren, vean esta outfit tan preciosa que se cargó. Polinesios, ya terminamos de grabar todo lo que tenía que ver con el Rewind, estamos super felices. Estamos muy contentos. Fue demasiado pesado, pero la verdad estuvo increíble. Yo me divertí muchísimo. Vayan a ver el video del Rewind y dejen su comentario de que vengo por los polinesios, amo a los polinesios, vi a los polinesios lo que ustedes quieran, pero vamos a llenar ese video con nuestros comentarios, polinesios. Así de todo, de todo, que digan polinesio, 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 estos videos. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo!